Pues puntualizar de que febrero, tener en mente a la población, de que febrero es un mes en el cual nos acercamos al seminario, nosotros como sociedad, el seminario abre sus puertas, nos conocemos, el seminario viene con nosotros a nuestras actividades como el mountain bike, como las conferencias y de esa forma poder estar pensando de que somos nosotros también corresponsables junto con los formadores de tener buenos sacerdotes.